Hola, Assassin's, que tal estáis? Espero que estéis genial y continuamos el camino del guerrero, si señor, el camino del guerrero aquí con Lissandra y con el camino del guerrero me refiero a que bueno, con este juego del Assassin's Creed Odyssey. A ver, a ver, a ver, me estoy poniendo un poquito nervioso, ¿este tío quién es? Vale, con la F puedo yo asesinar, ¿no? Ataque sigiloso o ataque letal, ¿me lo cargo letalmente? Ah, pues, pues no me lo he cargado letalmente, me cago en todo. Vale, vale, huye, 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 huye. Empezamos bien, empezamos bien. A ver, si ponía letal, si ponía letal era por algo, ¿no? En fin, vamos a ir al primer sotera, al primer, al primer, no sé, a la primera persona de los ojos de Cosmos, ¿vale? Que no sé ahora mismo cómo llamarlos, a los seguidores de esta, de Cosmos. Y bueno, todos podrían haber sido sus agentes gracias a esta red, bla, bla, bla. Vale, vamos a ir a por ellos, así que, así que nada, vamos a empezar con este. Eh, ¿cómo, cómo? Ahí, vale. Ok, ok, ok. A huir, pero rápido, ¿eh? Vamos a pillar un caballo, pero ya. Venga, caballito. Ahí está, ¿eh? Lo habéis flipado. Espero que nadie me vea aquí. Sí, sí, yo también lo espero, por eso entro así sin avisar. A ver, ¿cómo me bajo? ¿Con la E quizás? Sí. Vale. Podemos noquearlo, pero no, vamos a matarlo sin más. Madre mía, vaya patón que se ha llevado así. Bueno, ya estaba muerto, así que tampoco le importaba mucho, ¿no? Pero, pero, vale, voy a hacer una cosita. Espero cargármelo, ¿vale? Yo espero cargarme a la peña porque es que ahí hay cosas que me molestan. Como, por ejemplo, que esta cosa que tengo yo aquí, pues ponerla en el 4, por ejemplo. Por ejemplo, asignamos 4 y ¿qué más era? Por ejemplo, no, por ejemplo, ya está bien, ¿no? Porque esta, ¿para qué la quiero? Bueno, por si entro en combate, ¿no? Mejor que la, que la dos, sí, mejor que, que la patada, para mi gusto. Al menos cuando estamos en algo llano. Vale, el objetivo ahora mismo es... Supuestamente me lo debería cargar, nivel 10. Y tanto que me lo cargo, tú. Venga, a tomar por culo, amigo. Y tanto que me lo cargo. Vale, vamos a enviar ya de paso. Ya veo, por cierto, dónde está. Podríamos usar la tirolina también para bajar. Pero bueno, vamos a utilizar aquí a nuestro ave. Por cierto, haremos misiones principales, por supuesto. Es lo que vamos a hacer ahora. Pero primero vamos a hacer esta secundaria importante, ¿vale? Ahí, que lo quería quitar. Así nos fijamos. Eso hay que quemarlo, así que ahora lo quemamos. Y por aquí, ¿qué más hay? Nivel 10 todo, son basura. Basura, basura. Ya, todo es muy fácil. Vale, me lo... Vamos, me lo voy a cargar. Vamos. ¿Qué es si me lo cargo? Rapidutti. Pero bueno, quiero hacer más o menos algo a sigilo, simplemente. Por el tema ese de... De la tontería. Pero bueno. A los cerditos por ahí. Genial, todo bien. Muy bien, pues... Pues ya estaría. Ya estaría. Vale, ahí falta uno. Que ese es un poquito como más tocho, ¿no? Muy bien. Muy bien. No me han visto de milagro. Mantenerse para bucear. Ok. Es importante también... Saberlo. Vale. Bien, 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 bien. 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 Que me siento tan tarde. Oh, yeah. Vale. Y ahora abrimos lo del culto. Y derrotado Sotera. Ojos de cosmos. Y carta de Sotera. Los barcos de Sotera lo ven todo. Rodean Salamina. Como una mano alrededor de un cuello. Le han ordenado reagrupar esos barcos. Le han proporcionado un almacén en Megaride para que se reúnan y allí espera. Para que se reúnan y allí espera. Expuesta. Vulnerable. Mis ojos lo ven todo. Tu sabio. Vale. Ok. Mola. 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 Sí, señor. Sí, señor. A tope, tío. Me encanta. Me está gustando. Pero una barbaridad. Pero una barbaridad. Pero una barbaridad. Ahí hay. Ahí hay dos, tú. No. ¿Cómo que he cubierto? Eso. Me lo he cargado todo a sigilo. Madre mía. Yo no seré aquí la puta crack, ¿no? Este, este es más chunguito. No me acuerdo de cómo era. Joder. Vale, tenemos el dos. No, no, no. Si le... No. Ay, coño. Que me he equivocado. Quería hacer el ataque cargado y no lo he hecho. Ven, sube, amigo. Que te quiero rematar. Hola. Vale. Ok. Bueno, al final del sigilo. Bueno, 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 amigo. Venga, 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 ataca, amigo. Voy a hacer tu muerte rápida, amigo. Joder, mira que... Ahí está. Genial. Y se larga. Silencio ya. Qué reto y qué tontería. Muy imposible. Buenísima, Pablo. No te cobras. Adiós. Adiós al pobre cerdo. Ey, que le había dado a cobrirme. No. Ahora, ahora, es el momento. Es que el maldito escudo, tío. Ahí está. Es que es complicado, tío. Me he escomplicadillo. Otra vez, tío. Pesado. Este tío cuesta un poquito más, ¿eh? Con la tontería. Ey, ey, que le he dado. Me había dado la Q, tío. Ya está, tío. Vale, es que era un mercenario de estos tontos. Vale, genial. Buenísima. Ahí hay otro. Ah, el tonto de las tres este, tú. Que sigue nadando. ¿Me tienes? ¿Qué dices? ¿Qué me vas a tener, amiga? Vale, pues nada. Perdonad por la tontería. Pero, ya sabéis, es que... Es que soy nuevo, ¿vale? Con teclado y ratón. O sea... Es lo que hay. Vale, vamos a terminar de saquear esta zona. Que hay un montonazo de sitio y demás. Vale, muerto también. Vale, de momento nada. Vamos a... ¿Los tengo que liberar así? Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Genial, a ti te he liberado, sí. Vale, genial. A ver si no me los cargo ahora. Con la F asesinato. Vale, con la F. Me cago en panini, tú. Con la F. Vamos a ir pillando las cosillas que tengo que pillar aquí. Y luego nos vamos directamente a misión principal. Como es lógico, ¿no? No, no, no. ¿Cómo bajo yo de aquí? Con la C, quizás. Sí, con la C. Ya está, ¿no? Por favor. Vale. Pillamos un poquito de todo. Ya sabéis que me quiero... Quiero completar el campamentillo. Pillamos armas. Luego todo eso se vende, amigo. Y algo nos llevamos. Esto también. Vale, ahora la pregunta es... ¿Cómo cambio de arma? Eh, eh, eh. Pero bueno. Así, por la cara. No sé cómo cambiar de arma. No sé cómo cambiar de arma, tío. Esto es una... Vale, un momentito. Hay un problema en los controles. Yo no veo por ninguna parte el cambiar arma a... A lo que vendría siendo el... A lo que vendría siendo el... Joder, la antorcha. Pero bueno. Vamos a probar, yo que sé. Igual con la Z, con la X... No, con la Z tampoco. Con la F1 veo los FPS que me va el juego. Qué bueno, tío. ¿Y alt? Ah, mío mío. Vale, alt para eso. Ok. ¿Y cómo cambio de arma, tío? Perdonad. Con la N quizás. No. Es que de verdad que no sé, tío. O sea. ¿Esto qué mierda es? Me voy a pillar el mando un momentito. Pero qué mierda es esta, tío. Es que no lo sé. O sea, no mola. No mola nada. No mola nada. A ver, si hago yo así. No, espérate que ahora yo no me puedo mover. Ahora. No entiendo nada, gente. No entiendo nada. Pero bueno. A ver. Por aquí hay más peña. Ahí está. Ah, pero esto es de los nuestros, tú. Joder. Quería que eran los malos. Bueno. No sé. Me estoy rayando un poquito. Pero bueno. Vale. Me tiene que faltar algo. Ahí, por ejemplo. Hay una cosilla. Vale. Y mata al Polemarca este. ¿Qué es otro? Me acabo de cargar yo al otro, tío. A cagar, amigo. Vale. Y ahora tengo que quemar los suministros. Genial. Un suministro por aquí. Pero estamos las mismas. Yo no sé cómo cambiar de arma. Y me he curado, tontamente. Es que lo dicho, no sé cómo cambiar de arma. Ah, espérate. Y si es con las teclas numéricas, ¿no? Con las teclas numéricas. O sea, no. No. Es que no... Ah, amigo. Con la T. Gente, con la T. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Sí, señor. Vale. Dos de cuatro, ¿eh? Ojo. Vale. Doy a la T. Y ya estaría. Genial. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Me gusta el control. Uh, la, la. Me gusta el control aquí con el... Con el teclado y ratón. Lo que pasa es que es un poquito más complejo. Porque las teclas como están... No sé. Se olvidan y demás. Pero bueno. Hay que acostumbrarse. Acostumbrarse. Vale. Luego, por aquí, tiene que haber más cositas para quemar. Como, por ejemplo, ahí hay un tesorillo. Mira, ahí hay una cosita para quemar. Y por ahí tiene que haber otra. Genial. Y... A ver... Y aquí hay algo más. ¿Dónde? Mira, por ahí tenemos algo más que no sé muy bien lo que es. Pero bueno. Iremos para allá. Y lo dicho. Como siempre, recordad que si queréis ir más a la misión principal y tal. Y no queréis ver esto. Pues... Es tan fácil como adelantar el vídeo. Digo yo. No, no te subas. Qué manía tiene con suerte. Vale, saqueamos. Y pillamos también cosillas. Vale. Y genial. Vale, falta el último que está por ahí. Y... Por aquí arriba está. Vale, pues ya estaría completado al 100%. Perfecto. Ahora ya podemos irnos a nuestro objetivo. Que sería el tema de... De, de, de... Esto lo voy a dejar. Pero también de esto... Bueno, no puedo dejarlo, ¿no? Pero en fin. El despertar de los recuerdos. Misión de Odisea. A tres mil y pico metros. Es normal. Porque está... Me cachi. Ah, y tengo que ir primero aquí. Vale. Pues vamos a ir primero ahí. Y está, 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 está en la parte de aquí arribita. ¿Dónde está, colega? Aquí. Vale. Pues iremos para allá. Para las termópilas, gente. A ver qué pasa con Herodoto. Que me quiere decir algo importante. O quiere ver algo importante también. Vale, se supone que al tío este me lo tengo que cargar. Vale, vamos a utilizar... Ojito. Vamos a utilizar el... Yo creo que no sabía dónde estaba, ¿eh? La verdad que mola mucho... Mola mucho el tema de... Fijaos en lo que voy a hacer ahora. Que están por... ¿Dónde están? Están más lejos. En serio no puedo disparar tan lejos. Vale, vale, vale. A ver si se acercan. A ver si se acercan, tío. Es que estarían bien. Estaría increíble. Vale, pues... Mejor usamos esta, quizás. Ah, que no he llegado. No sé. A mí me está molando esto. No le he dado. Ah, qué lástima. Qué lástima. Pero habéis visto, no lo de las flechas, tío. Cómo mola. Venga, a ti te mato, normal. Guau. Esto me ha recordado a Assassin's Creed 2, gente. De verdad. No jodas, colega. Madre mía, atrás lleva ahí puesta, ¿no? De verdad quieres... De verdad quieres jugar a este juego porque... Yo estoy dispuesto, ¿eh? Vale, el tío este me lo ha cargado. Que no sé muy bien para qué era. Ah, sí, porque era el objetivo. Vale, ok. Pues ya está. Ya estaría. Ya estaría, gente. Sí, señor. Pues... Perfecto. Nota menos. Muy bien. Ahora nos vamos aquí a las termópilas. Para ello tenemos que irnos a esta zona. Vale, Drake. ¿Por qué? Pues porque me pilla de paso, amigos. Y ya está. Así que cortecito y volvemos. Vale. Y estamos justo aquí. Ok, pues vámonos. Genial. A ver, objetivo. Para allá, pero antes de eso vamos a ir a ese sitio. Que se supone que, bueno, pues es interesante. Como digo, podéis adelantar el vídeo. Por cierto, no sé quién esté escuchando esto. Muchas gracias. Por cierto, a ver si la chica esta no se sube en todos los sitios. Creo que voy a abandonar el canal. O sea, creo que me voy a ir del canal. O no irme, sino voy a dejar de subir series al canal. Y me voy a enfocar en otro tipo de vídeos. Así que, muy posiblemente. Esta sea una de las tres o cuatro series últimas del canal. Assassin's Creed Odyssey. Luego le seguiría Red Dead Redemption 2. Y me gustaría terminar con esa serie. O sea, terminar YouTube. Terminar el canal con esa serie. Terminando esa serie. Vale, por ahí hay mucha más peña. Así que vamos a... Que quizá con subirse a todo. Vale, parece que no tenemos a más peñita, ¿no? Parece que no. Lo único que hay que hacer aquí que es... Impulso. Vale, impulso es para ir más rápido y tal. Ok, mola. Muy bien. Pues... Vámonos. Nivel 13. Imagino que no me lo cargaré de una flecha. Aunque casi. Te voy a intentar que no me vean. Uf. No. Sí, 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 sí. Genial. Vale. Vale. No. 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 Ya no llego, tío. Qué lástima. Joder. Con la F era el asesinato. Así que... Vale, me lo cargo del tirón. Genial. Sí, señor. Por un momento creía que no me lo cargaba o algo. Pero sí que me lo cargo. Tenemos leones por ahí. Y... Y ya estaría. O sea, es que no hay más nada. Ah, que no tengo flechas. Genial. Dios mío. Qué brutal, ¿no? Qué brutalísimo. Vale, pues... Esto ya estaría casi... Me gustaría saber ahora... Qué es lo que tengo que hacer por aquí. Porque creo que tengo que hacer algo. Pero no sé el qué. O ya lo he completado. Ya lo he completado. Vale, genial. Y no hay nada, en serio. Ni munición, ni nada. Porque me interesaría que... Epa, epa, epa. Me interesaría que hubiera munición o algo, tú. De flechas. Al menos siempre suele haber... Algunas flechas... Por aquí arriba. Ah, míralo. Aquí, genial. Perfecto. Pues... Sí, señor. Sí, señor. Nos largamos ahora. Ahí está. Genial. Pillamos esto también. Me gusta. Vamos a llamar a Phobos. Que es con la... X. Y nos largamos. Fijaos qué bien se ve. Qué bonito. Por cierto... De... Lo, 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 lo. Por favor, por favor. Bien. Gracias. No, 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 no. Phobos no está muerto. Ya, 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 ya está, ya está. Phobos. Espabila. Phobos. Bueno, necesita descansar, gente. Pero no está muerto. No está muerto ni el coño. Necesita descansar, simplemente. No, 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 no. Le he dado la C. Le he dado... Bueno, mira. Genial. Y se decía que moría. Pues se ve que no. Se me ha ido la olla, gente. Se me ha ido la olla. ¡Joder! ¿A ti qué te pasa, amigo? Pregunto. Como veis, muchísimas animaciones diferentes. Y eso mola bastantito. Genial. Me lo cargo también. Es que necesito... Necesito pieles, ya sabéis. Pero, tío, ¿por qué no me ha disparado? Le he dado al menos. Pero sabe quién va a ir a por él, ¿no? Nadie. Mira, tenemos otro caballo por ahí. Y un león aquí tan tranquilo. Supongo que monumento a leónidas, ¿no? Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. ¡Au! ¡Au! Los últimos gritos de guerra. Antes de que muriese el último de esos valientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día. Pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las termópilas todavía retumba en nuestros corazones. Pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. Fijaos el simbolito de la lanza, ¿eh? To Assassin's Creed. No, tío. Me da pena, tío. Cómo mueren. Una vez perdida la formación. Puto amo. Se ha roto la lanza, tío. Está bien jodido. Ojo aquí, ¿eh? Porque creo que va a ser importante. ¿Y este mierda quién es? ¿Jerges? ¿Jerges segundo? Me imagino. Sí. Sí. Yo... Es que... Es que... Es que... Es que... Buah, tío. Brutal. Me lo imaginaba que eso lo cargaba. Brutal. Brutal. Imagino que no era Jerge, pero bueno. Lo ha flipado, ¿eh? Heródoto. Ojo, ojo, porque se me ocurre que a lo mejor la otra hoja la tiene aquí el bueno de Deimos. Ojo, 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 ¿eh? ¿Sabías que la lanza haría eso? ¿Por qué no auxiliaron a Esparta? ¿Qué le sucedió a Leónidas? ¿Qué le sucedió al traidor? ¿Qué le sucedió a Efi Altes, el traidor? Puto Efi Altes, tío. El rey Jerge le pagó generosamente. Pero la traición engendra traición. Pusieron precio a su cabeza y murió como vivió, como un cobarde. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Jerge era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente. Pero Leónidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica. Luego se libró otra cruenta batalla. Aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí. Ahora descansa donde le corresponde. En Esparta. ¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos que hicieron frente al ejército de Jerge. Acudieron muchos de toda la Hélade para ayudar a Leónidas y a sus 300. Pero el poderoso rey vio el miedo en sus ojos y los mandó de regreso a sus casas. A mí me parece una locura. No valentía. ¿La Pite había profetizado que Esparta perdería su libertad? O a su rey, a manos de los persas. Leónidas tomó una decisión. Puto amo, ¿eh? ¿Sabías que iba a pasar esto? No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros. Con formas misteriosas esculpidas en la piedra. Nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización. Un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. Totalmente conectados. Al igual que la pirámide esa que vimos. De los fragmentitos. Has mencionado a un agente que estuvo antes. ¿Quiénes eran? No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal y eran mucho más inteligentes. He visto símbolos extraños grabados en cuevas que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó. Y que nos trajo el fuego. Pero Zeus culpó a Prometeo. Sí. Pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado. Bueno, ya sabéis que Prometeo fue castigado por Zeus y fue encadenado y torturado para que un águila le comiera siempre el hígado a este buen señor. Y bueno, pues este moría. Pero luego, después de ese sufrimiento, volvía a la vida. Creo que al... O sea, era un calvario. Porque era un sufrimiento. Porque desde el amanecer hasta el anochecer se lo estaban comiendo el águila. Y luego moría. Y ya en el amanecer siguiente, pues resucitaba. Y se lo volvían a comer. O sea, era horroroso. Además salió en God of War 2, ¿os recordáis? Eh... Prometeo, el bueno de Prometeo. En fin. Iremos a Andros. La verdad es que confío bastante en él. Muy bien, pues vamos a su barco. Mola, tío. Me gusta mucho. Me está... No sé, me está gustando muchísimo el juego. La verdad. Pero muchísimo. Mira, ya está en el barco. Genial. Abre el mapa para encontrar el objetivo. Con nosotros, un viajecito corto. Tengo asuntos que atender en Adenas. Herodotomi ayuda a dar con mi madre. Cuando pediste ayuda a los dioses, pusieron a Herodot un ciudadino. Igual que a ti te pusieron en el mío. Sus caminos son inescritables. Solo podemos tener sus indicaciones. Quizá tengas raro. Herodotomi. Ya tenemos enemigos de todos. ¿Cómo? ¿El Tenor? Forma... Oh. Formaba parte de un grupo muy poderoso llamado el Culto de Cosmos, que controla la hélite por medio del oráculo. ¿Controlan el oráculo? ¡Imposible! Apolo no lo permitiría. Ahora andan buscando a mí. Pueden encontrarlo antes que ellos. Y creo que ya que están, les harán daño a todos los que se les ocurren. ¡Cobrernes! ¡El oráculo corrompido! ¿Y ahora este Bulldog? ¿Vemos quién está al mando? No lo sé con seguridad, pero... ¿Puedo ser? ¿El Pagón? ¿Dónde? ¿No está más complicado? Dime el mandato. ¿Hemos tirado una lanza o qué hemos tirado? A ver, ese barco es mío. ¿Qué? Vale, y Andro... Con la guerra tendremos que hacerle algunas mejoras a mi barco. ¡Uuuh! ¡Lol! ¡Qué chulada esto, ¿no? ¿Y no me lo podrías haber dicho antes de tarpar? Por poseidón, ¿de dónde vamos a sacar los suministros? ¡Madre mía, señor que espalda! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Yo me entero de una mierda, gente. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a cazar piratas! ¡El casco del barco, vale, ok! ¡Genial! ¡Lol! ¡Lolololol! ¡Vamos! volumen está altísimo gente opciones sonido efectos de sonido lo voy a bajar un poco en el volumen de las voces la voy a aumentar es que claro el problema es el cántico tío y en la música también la voy a bajar un poco el problema es el cántico como digo más que las voces y es que claro si subo las voces van a subir las voces desde el cántico también pero bueno no sé en fin vale no sé cómo a cargarnos en primer lugar a este buen señor y a ver que estoy como ya sabéis esto que no es maldito peste teclado y ratón quiero decir hemos llegado vale es que me gustaría saber con qué botón con la música con la cuba le vamos vale perfecto pillamos todo y hay un tío el tío de las tres en punto a ver vamos a intentar bueno 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 nos lo hemos comido todo bueno este tío está está muerto supuestamente vale genial o sea quedamos todo igual vale que perfecto ya ya escucho un poquito mejor yo también es que tenía yo el volumen muchísimo más subido es decir que tenemos que irnos hacia se está haciendo un capítulo largo en y prácticamente no hemos hecho casi nada pero bueno lo siento no puedo hacer más nada encuentra la estructura misteriosa y entra en ella la estructura se encuentra en la isla de andros está en la parte oeste del bosque abando bueno primero tenemos que ir a andros así que así que vamos a andros 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 que a ver dónde cojones está andros tú e vea andros es que no sé dónde está aquí está chaval a tomar por culo amigos a tomar por culo pues es un buen trayecto trayecto que me entra y todo chaval bueno pues imagino que lo hemos hecho un poco mal saqueamos ahí todo perfecto vale me lo voy a terminar de cargar gente lo del barco está bastante bien a ver es muy muy irrealista que gire de esta forma y todo el rollo pero me cago en pan y mi colega o sea fijaos o sea está muy bien fijaos la sangre también eh y luego se va disolviendo o sea no sé está está muy bien me gusta me gusta el tema de la batalla en el barco vale velocidad de trayecto vámonos y supongo que tendremos vamos a echarnos un poco más a la izquierda para no riantizarnos fijaos esta zona de sal o cantera de sal no sé cómo llamarlo mola un montón yo he estado ahí en misiones secundarias que subí el otro día en directo hace dos días o tres como mucho y mola un montón además si entramos en el interior hay un lago rojo que es la hostia amigos así que nada vámonos como mola el juego gente como maldita mente mola el juego recomiendo su compra obviamente no recomiendo por supuesto comprar nada nada de estas cositas de micropagos y chorradas así que bueno cinco mil metros que ojo tardaremos a ver cuánto tardamos voy a poner el crono para saberlo por curiosidad como digo molaría mucho poder fijar un rumbo con el barco y que te lleve directamente a la isla como si fuese lo mismo que pasa con el caballo ¿no? y mientras tanto poder explorar a lo mejor una isla que pase cerca o lo que sea con bueno a ver ¿sabéis quién soy yo amigos? ok bueno 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 ahí le hemos dado muy fuertemente y ya estaría sacamos todito y nos llevamos madera madera voy a necesitar un montonazo gente un montonazo así que queda dicho queda dicho lo mejor de todo es que todo prácticamente todo es escalable vale si yo desembarco aquí y me tiro aquí o intento escalar cualquier zona es todo escalable y habitable es la leche gente es muy chulo vamos a irnos de aquí del puerto lo más rápido posible ahí está es que como mola el maldito juego es en serio es que no puedo dejar de repetir lo mismo lo siento maratón ojo y mataron a 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 no perdona darío de persia jerjez primero ahora mismo me estoy confundiendo un poco creo vale yo no me quiero enfrentar a estos pringuis pero lo voy a hacer realmente ahí le hemos dado muy bien esto como veis hacen un poquito más de daño dale lo hemos aguantado bien llegamos no llegamos ahora sí que llegamos vale perfecto y ahora queda el otro vale creo que debería empezar a aumentar un poco el tema del daño gente también el tema de cubrir creo que es bastante esencial ahí lo hemos hecho muy mal vale perfecto y por aquí otro más pero este por suerte es de nivel 11 hemos fallado todo creo que así de crack fijaos como está ardiendo el barco como mola tío nos va quitando un poquito de vida porque no han incendiado y bueno pues pues mola vamos vamos a girar vamos a girar ahí a tope te vas a cagar compañero hemos perdido toda la potencia realmente y ya estaría y ya estaría y muy bien pues vamos pillando dinero y demás así que guay a ver si no no luchamos más que no me interesa ahora mismo nada tío no 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 ahí está pillamos todo bien y vámonos ese barco nivel 12 con escudito gente nos largamos vale estamos ya llegando a 2 kilómetros que madre mía ¿no colega? que sí que la navegación es muy falsa y que es divertida punto lo que se busca en un juego es que sea divertido también depende de lo que busca un videojuego ¿no? es como las películas todas las películas son falsas empezando porque en una yo que sé si es una película basada en hechos reales también va a ser falsa por el simple hecho de que se escucha música ¿vale? tú cuando vas por la vida en la calle no suena música ni nada increíble y provoca visiones quizá esté intentando guiarte o indicarte un camino aún hay más me ayuda en combate ¿a qué? no consigo descreverlo es como si supiera cuál va a ser el próximo movimiento del enemigo antes de que lo haga fascinante es absolutamente extraordinario nos aproximamos a la isla de Andros casal sí aquí podremos ver la tumba del mejor de los virgilones Aquiles aquí me emociona más el hecho de que Andros exporte uno de los mármores más caros del mundo pues no vea Andros chaval no sabía que aquí estaba la tumba de Aquiles otro de los grandes ojalá encontráramos cositas de de varias de varias no sé de varios héroes por así decirlo y molaría bastante la verdad vale la estructura se encuentra en la isla de Andros estamos está en la parte de en la parte oeste del bosque norte este bueno vamos a ver el mapa y que más la entrada está custodiada con por una gran puerta vale es que fijaos como mola la niola de guerra típica vale este es el oeste pues será esta parte si o si amigos oh mira que tenemos aquí tenemos la quimera amigos vale vamos a ir a por la quimera creo que va a ser lo más recomendable porque llevamos un capítulo ya bastante larguito y lo podríamos dejar para el próximo vídeo vale así que si vamos a por a por la quimera mejor que mejor porque si no se va a complicar mogollón venga por favor tiene que saltar por aquí genial lol pues aquí está la puerta me cago en todo ya hemos visto la puerta aquí esta puerta es claro aquí está me cago en panini claro estaba clarísimo también es verdad que a ver dónde va a ser si no si hay dos interrogantes pues va a ser ahí no es lógico a ver mierda que me he confundido gente ahí está vale vamos pues vamos a ir a por la quimera como digo a por la quimera se llamaba no lo sé no estoy seguro pero bueno a por la chica esta es más podemos como podemos seguir el camino mientras tanto no eso es bajar bueno no sé cómo seguir el camino para que lo haga no 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 tengo ni idea bueno ya ya aprenderé a manejar el caballo mejor había ahí para saquear vale ojito por aquí otra vez podía saquear y se me ha pasado vale perfecto pues ya los veo me vamos a ir a por el primero a ver a ver si no tengo mala suerte y se gira en este momento genial había dado a la F quien me ha visto tío bueno esta me la cargo ya y ahora el tonto las tres este tío venga venga por él no 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 con el espacio cojones que me he equivocado no venid venid mira lo que hago vale tranquilidad y perfecto si señor vale pues nada completadito muy rapidito confirmamos muerte ahí está ahí está a tope confirmada entre los ovarios y ya estaría como que malaca no me llames así tú malaca es como pendejo ¿no? prácticamente es lo que entiendo yo cuando lo dicen pero vamos vale lo de malaca libérame igual se lo decía a los soldados pero claro no sabía que que igual los soldados ya están muertos buenas muy bien pues completado la región espero que os haya gustado como siempre 59 minutillos de vídeo y y nada lo he dicho yo espero que os haya gustado yo creo que más o menos mola ¿no? o sea a mí el juego me está encantando ya sabéis está en ultra fijaos como se ve una brutalidad me parece que he estado grabando este vídeo y el anterior en en 1920 o en full hd en vez de en 4k pido perdón por ello porque creo que se me ha pasado el ponerlo bien pero bueno los próximos irán a 4k así que nada lo he dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós adiós jajajajajajajajajajajajaja